Simplemente decirte que buscando en mis pensamientos me encuentro un cielo limpio y azul, un cielo lleno de esperanza donde puedo volar como si no hubiera gravedad. El aire me lleva con la primavera, se destienden mis puños, mi cuerpo está libre y ahora siento mi pulso y la fuerza que siempre quise. Nos iremos y sube, 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 sube. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cabalgaremos las nubes Cabalgaremos las nubes Cabalgaremos las nubes Cabalgaremos las nubes Sube, 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 sube Cabalgaremos las nubes 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh